Vamos a revisar información sobre México, donde fue declarada constitucionalmente válida la reforma energética promovida por el presidente Enrique Peña Nieto. El mandatario mexicano anunció este jueves desde Turquía que este viernes promulgará la medida. La Comisión Permanente del Congreso Mexicano avaló la aprobación de la reforma energética en 25 estados. El rechazo de la izquierda a la iniciativa no se hizo esperar. Quienes se oponen a la inversión privada en un sector estratégico para la economía del país denunciaron constantes violaciones al procedimiento legislativo. Los partidos de izquierda se mantienen firmes en su intención de realizar una consulta popular. La medida también es apoyada por organizaciones sociales que continúan la recolección de firmas que respalden la demanda. Un puñado de traidores a la patria ha entregado a extranjeros nuestra principal limpieza. Es el mayor atraco a la nación desde Santana. La historia se repite, no cabe duda. La reforma energética es un paso muy importante para la generación de empleo, para terminar con la mediocridad del crecimiento económico de los últimos 18 años. La historia nos enseña que el pueblo ha triunfado cuando ha sabido organizarse en torno a un objetivo fundamental que hoy no es otro que revertir las reformas que han impuesto el entreguismo en el campo de la energía. Mientras tanto, el Partido de la Revolución Democrática presentó un plan para defender los recursos energéticos de la nación que busca convocar una consulta popular que conduzca a la revocatoria de la reforma. El líder del partido, Cuauhtémoc Cárdenas, rechazó la privatización de los recursos naturales, calificándola de inmoral e ilegítima porque plantea la apertura de la industria energética a la inversión extranjera. El PRD y sus aliados anunciaron que se mantendrán en campaña hasta lograr anular dicha reforma.